Antes de empezar este hermoso y rico lino video chicos, les dejo su taquito, su taquito chill claro que si señores Y bueno chicos, después de dejarle este taquito les menciono, vamos a estar en Trovito señores Ahorita jugando con los suscriptores para poder apoyarles, ahorita aquí en el link de la descripción Les voy a dejar el trovo, también un link directo a Whatsapp, que es mi grupo personal Para que ustedes puedan ahí con alguno de mis subs poder empezar a jugar chicos Y bueno, juegan muy bien también, entonces puedan tener pues la posibilidad y tener una muy buena estrategia Recuerden que tener el micrófono es de suma, suma importancia señores Y si señores, se logró, se logró poder tener el camuflaje de Ether Cristal chicos Después de bastantes partidas, se logró chicos, creo que después de tener una buena estrategia Una muy buena comunicación que es lo importante, se puede lograr chicos Entonces en este video te voy a enseñar como farmear Yo siento que esa es la mejor estrategia de farmearte a las kills de los zombies Ya que pues es el lugar donde hay muchísimos, muchísimos zombies Para empezar, cuando vayan a hacer las misiones secundarias El carnicero o el cristal chicos, la que sea Vayan, vayan los cuatro, vayan, para que sea un poco más rápido Pero en el primero, en la primera misión, dos farmeense todos los zombies y los demás que se queden con el cristal Así para que pum, dos farmeen a muerte zombies y si les va a alcanzar Ahí salen las bajas, sí que sí Y en la segunda misión secundaria que sería el carnicero chicos Los otros dos se farmean ahora los zombies y los otros matan al carnicero Y vaya, con eso yo aseguro que tienen las bajas Porque así me ha estado funcionando Nos ha estado funcionando Y bueno, las partidas creo que ya son un poco más rápido de ganar Siempre y cuando también buena comunicación y suban los talentos Les menciono lo de los talentos Porque los talentos son bastante importantes Porque mientras uno de tu equipo ya tiene la torreta a nivel máximo Y el otro la dureza y así sucesivamente Pues eso ayuda bastante en las partidas para poder ganarlas Sin embargo también una muy muy buena estrategia Otra estrategia que encontramos que es que en la última misión secundaria chicos Tres vayan, uno se vaya a donde va a aparecer la base para el día 5 chicos Y el que se fue a la base que empieza a poner sus torretas Y que las suba al máximo, que las suba al máximo Entonces los que se quedan ahí se farmean todo Todo lo que deje el carnicero o el diamante Y el otro chico pues empiece a pedir los recursos desde la base Para que se los manden y así pues aprovechen un poquito más Todo lo que les da la misión secundaria Para que pues el farming sea más Entonces esa es una muy buena estrategia que nos sirvió La encontramos de la nada porque así mataron uno de mis compañeros Entonces dijimos bueno pues empieza a pedir Y creo que funcionó Partidas ganadas Entonces chicos yo creo que esa sería la mejor manera De subir las kills Y también de subir pues rápido las torretas Y recuerden que los talentos les vuelvo a hacer hincapié Bastante, 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 bastante Bueno chicos Y bueno señores de mi parte sería todo por hoy Y bueno los espero en trovo chicos Ojito, ojito los espero en trovo